Quiero empezar en dándole las gracias a todo el mundo, el público, la cultura, el pueblo de la República Dominicana. ¿Por qué? Número uno, para mi carrera me han motivado mucho con la música de la isla de la República Dominicana. Número dos, por la gente de la República Dominicana. ¿Por qué? Cuando yo no tenía nada, tenía un amigo dominicano y su familia siempre me cuidaba. Muchas gracias por eso. Entonces, empecé así para decirte que es un gran honor de poder tener la oportunidad de poder crear una plataforma en Manzanillo, en la República Dominicana, de negocios para atraer gente que va a invertir en la República Dominicana, negocios global, pero lo más importante, educación. Ya nosotros hicimos algo en los Estados Unidos con las escuelas SLAM y lo que queremos hacer es aplicarlo en Manzanillo. Crear un porte, otra vez, que va a atraer negocios internacional, global, pero va a crear trabajos en Manzanillo. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? También tener las escuelas de SLAM y educar. Porque para mí la educación es el futuro. Otra vez, para todo el mundo allá afuera, muchas gracias al presidente de la República, muchas gracias a todo el equipo que está tratando de empujar y apoyar lo que viene siendo el futuro de la República Dominicana. Y otra vez, con esta plataforma, esta oportunidad en Manzanillo, nosotros nos podemos enseñar a todo el mundo qué es lo que es cuando la gente que tienen las mismas metas, la misma visión y qué es lo que pueden hacer. No solamente en negocios, inversiones, pero enseñar al mundo entero qué es lo que podemos hacer con la educación. Y para mí eso es lo más importante, te lo digo otra vez. It's Mr. 305, better said Mr. Worldwide, check it in, check it out. God bless, que Dios lo bendiga. Y otra vez, para todo el mundo en la República, muchas gracias por el apoyo siempre. Dale. Y otra vez, para todo el mundo en la República.